Nos acompañan Jorge González y José Luis Lucero, son comisarios del D5, porque se ha realizado una... hoy se anunció que se habían realizado importantes operativos que tenían que ver mucho con arrebato, quizás el delito más común y que más daño hace en la sociedad. ¿Por qué no nos cuentan qué es lo que pasó con estos casos? Bueno, sí, efectivamente, a raíz de que habíamos recibido varias denuncias por arrebato, sobre todo a mujeres y, en el mayor caso, a mujeres mayores de edad, es que se inició una investigación que estuvo conducida por la doctora Salica, la fiscal de turno, quien en el día de hoy se materializó con varios allanamientos en la provincia, en Rivadavia y también en Chimbas. ¿Y es gente de San Juan? Sí, son personas de San Juan. Se logró la detención de cuatro personas, el secuestro de una importante cantidad de documentación. Se han secuestrado motovehículos y varias herramientas que eran utilizadas para el delito. El comisario, se dice que están mucho más violentos hoy. No es solo el arrebato, sino la forma en que actúan. Realmente sí, son personas violentas porque rompen el vidrio, el cristal del vehículo, en algunos casos, en el momento que se descendían de sus rodados, como lo dije anteriormente, en el mayor caso son mujeres, le arrebataban la cartera con los efectos personales que pudiese tener en ese lugar. Emprendían la fuga en motos, con cascos, en contramano, poniendo en riesgo a ellos y también la sociedad que circulaba. A raíz de esto es que se inició la investigación, que tuvo los resultados que él le manifestaba. Hay una idea de que como que el arrebato es un delito de gente que se dedica a esto, pero en forma aislada, individual. Por los datos que han dado a conocer, no es en forma aislada, sino que tenían una organización bastante importante, no solo en el robo, sino después en vender los productos de robo. Sí, efectivamente. Es una banda que se había organizado bien, que estaba bien conformada y se ha logrado desbaratarla por completo. Hoy, hasta las 14 horas, se estuvo materializando algunos allanamientos. Por ejemplo, desde las carteras se secuestraba las tarjetas de débito, eran usadas en postner que tenían, para sacar dinero o transferir a una cuenta que habían creado. ¿Tenían un postner? Sí, se les ha secuestrado varios postners que estaban habilitados y tenían una cuenta creada para trabajar con ellos. No, porque con las tarjetas que robaban era para eso. O sea, las dos tarjetas son de crédito o las tarjetas de... De débito. De débito, sí, sí. Hoy, las que tienen como tienen sí, pasan por el postner y ahí hacen... Como si comprara alguna... Como si fuese un comercio y tenía una cuenta habilitada. Seguirle la trazabilidad de eso, dónde están instalados, qué es lo que venden, qué es lo que hacen, no debe ser tan difícil. No, no ha sido tan difícil porque se ha logrado a través de la inteligencia ubicar el lugar donde estaban los postneres trabajando. Ahí se han materializado, se han secuestrado. Y bueno, ahora entra en un tema de pericia, de establecer todas las transacciones, las cuentas que han sido desviados, los dineros extraídos de las cuentas de los danificados. Estos son delitos menores, pero el efecto psicológico que produce en la sociedad con los arrebatos es muy grande. A tal punto que una mujer mayor que termine quebrada en un arrebato quizás ya no quiere salir sola de su casa. Fíjese que el policía de San Juan nunca lo tomó como un delito mayor, sino como una gran preocupación. Porque justamente, como usted indicaba, son personas mayores, muchos de ellos, y otras personas jóvenes también. Pero siempre los casos son mujeres que por ahí dejan la cartera en el asiento, van conduciendo, dejan la cartera en el asiento del acompañante, se paran el semáforo, le rompen el cristal. Y en otros casos, cuando descienden del vehículo al llegar a su domicilio. Mira, cuento un caso, como ejemplo, de los cientos de casos que pasan. Una mujer baja de un auto, no sé, a algún lugar iba, y de pronto aparece en una moto, se baja uno, tira de la cartera, de tal forma que le cuesta desprender la cartera. Al final, se llevó o no se llevó la cartera de secundario, pero a esa mujer le rompieron el hombro, tuvo que dormir tres meses sentada en una silla, le quedó secuela para toda la vida. Y a lo sumo, era un intento de robo. Señor, ese debe ser tratado como un criminal, porque no le importó en absoluto la salud de la persona, pero la pena es tan leve que se arriesgan. Creo que hay una falla de la legislación de fondos que hace que esto sea un simple robo, y no un intento de homicidio, por ejemplo. Sí, mire, hoy en día, gracias a Dios, con las autoridades fiscales, la doctora Salica ha estado al frente de toda esta investigación, conduciendo cada uno los pasos, y estas personas van a ser sometidas al proceso, y seguramente van a recibir... Por eso le digo que es un problema en la legislación, no es un problema de la justicia. La justicia aplica una legislación, pero si para la legislación, una persona que arrastra a una mujer y la estrella contra un poste y la mata, si no la mata, no pasa nada, el problema es cuando la mate. O sea que si no está el muertito, no está el muertito, las penas son leves. Si este tipo... Ojo, y antes que estuviese en flagrancia, directamente entraba y salía. Claro. Tardaron más ustedes en hacer el procedimiento que ellos presos. Ahora no, ahora por lo menos... Pero las calificaciones deben ser distintas. Debe ser... La gravedad es lo que se presume que puede pasar. Es como alguien que conduce alcoholizado con uno y medio de gramos de sangre. No esperemos que maten a alguien. Esa es una persona que ya por conducir en ese estado debe tener penas muy grandes. Es contravencional. Es una simple contravención. Acá los diputados se rascan y no están actuando como deben actuar. Esta es una realidad. Si está de fondo es nacional, pero se puede cambiar. ¿Cómo ven ustedes que están en la primera línea, en la calle, junto con la gente de Cagancia y demás? ¿Cómo está la sociedad hoy? ¿Cómo está la sociedad con respecto a la violencia, a los robos? Sí, nosotros hay un plan de trabajo de prevención donde la policía de San Juan ha sacado la gran cantidad de personal que tiene a las calles. Ustedes vamos a ver mucho policía. Tratamos de localizarlos, de ponerlos en lugares estratégicos con un mapa delictual donde nos va marcando cada uno de los hechos que se van produciendo. Y se va materializando el plan de acuerdo a los hechos que se van produciendo. La pregunta va más allá, comisario. ¿Hay una delincuencia nueva? ¿Gente que no era delincuente y se ha vuelto delincuenta? ¿O son los mismos de siempre? En este caso particular de la investigación que hemos realizado, los delincuentes son confrontosos antecedentes, tienen muchos delitos y son conocidos, y uno está evadido del servicio penitenciario, o sea, no se ha presentado cuando le han dado los permisos. Bueno, eso tal vez sea hasta tranquilizante, porque a mí me preocuparía que estén apareciendo una nueva delincuencia por una situación económica o lo que fuera. Son conocidas con antecedentes, sí, sí. Y como les decía, uno de ellos está siendo solicitado del servicio porque se dio un permiso y no regresó. Bueno, se los va a exhibir, me imagino, se los va a mostrar, va a haber un juicio. Se acuerda que tienen, claro, va a haber un juicio que mañana comienza y bueno, ahí en el juicio van a ser exactamente exhibidos. Bueno. Son esos hechos que usted dice que son un poco más agresivos, más violentos, por suerte son menos, son menos y se puede atender y por suerte se ha podido reprimir o al menos esclarecer con la detención y secuestro de efectos, recupero de efectos. Pero lo que señalaba Juanca, ya tienen una organización que va más allá del robo. Ya no es un chico que sale a arrebato. Y ahí está la parte nuestra, la parte de inteligencia, de desbaratarlos, descomprimirlos por completo y la justicia ya encargarse de que cumplan una condena, que reciban el castigo que merecen. Porque hay una parte clave, que en este caso era la mujer quien vendía las cosas y una parte de la sociedad quienes compran también esas cosas. Porque si no hay compradores se les termina parte del negocio. Sí, eso es real. Si usted se mete a las páginas de compra y venta, sí, si hay cosas que... Y eso nosotros trabajamos permanentemente en ese tipo de investigaciones. Pero siempre, mire, hay casos... Están estos ladroncitos que roban el cosito de cobre, del gas, que hacen un daño tremendo. Un daño tremendo. Pero ¿cuántos de esos habrá? Doscientos, quinientos ladrones de estos. ¿Cuántos reducidores hay? Uno, dos o tres. ¿Por qué no se ataca al reducidor? Bueno, les comento, la policía de San Juan creó una unidad especial para trabajar y para justamente atacar al reducidor y dio resultados muy buenos. Nosotros... ¿Una vez lo hicieron? Lo estamos haciendo permanente. Hoy tenemos un operativo que salimos en control de talleres, control de chacarita, control de compraventas, donde sale una patrulla y estamos haciendo acompañado por... La gente de industria de comercio también. La gente de industria de comercio nos acompaña. Ahora la gente de la UFI nos está acompañando a la realización de este tipo de cosas. ¿Cuánta cantidad de bicicletas se roban en San Juan? Bicicleta y motores, increíble. Mucha gente ya ni denuncia. Si les roban la bicicleta, pues ya está. Pero por algunas salen, por algunas se venden, ¿no? Sí, ha aumentado el número, pero sí se recuperan. ¿Se recuperan? Se recuperan, sí. Pero con relación a años anteriores sí ha aumentado el número, porque hoy las bicicletas tienen un valor ya más elevado. Son caras, sí. Ya no son muy baratos. Igual que las motos. Pero sí se está trabajando en eso, justamente. Hoy también se han recuperado varios vehículos, ¿no? De motos y se ha podido esclarecer esto de sustraer un vehículo y después venderlo en la autoparte o vender las partes. Porque por ahí hay más negocio de eso que el vender el vehículo, ¿no? La autoparte hoy en día, sí. Sí. Nosotros creamos, hace dos años, perdón, creamos la unidad de investigación de automotores. Quizás a futuro podamos trabajar sobre la bicicleta, porque hoy en día usted compra una bicicleta y no es como venía antes con el número de cuadro grabado. Hoy es la marca y no trae el número. Entonces, quizás podamos trabajar en un registro de bicicletas donde cada ciudadano tenga su bicicleta registrada. Entonces, los operativos que realiza la policía en forma permanente, ante parar un ciudadano que va en bicicleta, podamos detectar si es una bicicleta producto del delito o pertenece a la persona. Sí, mirá lo que es la moto, ¿cierto? Que tiene el número, que está vinculada a una persona. Entonces, eso sería un poco de idea. Porque hay diferentes allanamientos y se recuperan bicicletas y a veces no podemos llegar al dueño original porque no lo puede demostrar. Todas las bicicletas son los más, hay muchos modelos son iguales. ¿Muchas cosas que ustedes recuperan y después no se presenta al propietario? Se creó, el gobierno creó y se publica en muchas cosas. Se creó una página donde se publican todas estas cosas. Y antiguamente nos pasaba, hoy en día no, porque a través de los medios de comunicación, a través de nosotros mostramos, exhibimos lo que tenemos y porque para nosotros también es un problema tenerlo por los depósitos tan colapsados. Entonces, nos viene bien que los ciudadanos y que recuperen los efectos a aquella persona que fue víctima de algún robo. Bueno, muchas gracias. Gracias.